El sometimiento de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a modelos educativos empresariales. La razón de ser de todas las instituciones educativas, de manera particular las de carácter público, es precisamente el desarrollo del hecho educativo, entendido éste como la generación del conocimiento que nos permite ubicar con claridad nuestros antecedentes, nuestras capacidades y potencialidades para lograr un desarrollo armónico de las sociedades. La discusión sobre los objetivos de la educación la podemos explicar agrupando en dos grandes perspectivas teóricas. La primera, que atribuye a la misma la formación de capacidades, habilidades y destrezas para la producción de riqueza material, a partir de lograr en los egresados de los sistemas educativos una inserción al mercado de trabajo en la producción, distribución y venta de mercancías. Por otro lado, ubicamos la perspectiva que otorga a la educación todas las posibilidades de desarrollo de los seres humanos, es decir, que sumado a todas las competencias productivas adquieran también los elementos que les permitan vivir en la sociedad basándose en principios éticos y valores morales que eleven los niveles de convivencia, que promuevan la solidaridad y que logren la paz social. En los últimos años, la proliferación de instituciones de carácter privado, que, salvo honrosas excepciones, han venido a promover más que una educación, un adiestramiento para la producción, restando rigor a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Porque, atendiendo lo educativo de manera empresarial, han provocado que muchas de las instituciones públicas repliquen sus modelos. En el caso particular de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, parece estar sometida a este tipo de modelos educativos basados en la empresa, pues sus autoridades han mostrado poca sensibilidad para atender los problemas que enfrenta. Como ejemplo de lo anterior, es el reduccionismo de buscar hacer creer que se trata sólo de falta de recursos económicos. Sin dejar de reconocer que es un gran problema, pues ha incumplido con el contrato colectivo de trabajo, tardando más de cinco meses en pagar la totalidad del aguinalo a sus maestros y dejando pendientes de cubrir otras prestaciones, hoy de manera conjunta con las autoridades estatales, buscan que se les agradezca lo que ellos denominan incansable gestión y poco se observa de ideas nuevas para la vida organizativa, para sanear los vínculos entre los universitarios y fundamentalmente para la vida académica. Deseamos que pronto se discuta lo esencial y se encuentre un rumbo claro. Muchas gracias.